¡Suscríbete al canal! Y vamos a seguir con nuevos retos ¡Qué ganitas! Mirad que música, que presentación, o sea, me encanta este puto juego Sinceramente, yo hace años era todo lo contrario a un fan de juegos de cartas de ordenador Porque yo pensaba, hostia, si yo quiero cartas, para eso me pillo cartas en la realidad O, joder, cuando yo me pillo un videojuego, lo que realmente espero es, joder, graficazos o no sé qué Pero luego comprendí que lo que mola de los juegos de cartas es simplemente esa estética El hecho de que tienes todos los mazos y, no sé, de que el juego sea bueno, de que tenga una buena jugabilidad De que te divierta Probé algún juego como Herceston y ahí me empezó a entrar el gusanillo por estos juegos Y la verdad es que me encantan, me encantan Entonces, lo único que me preocupa es que estén bien balanceados o no Y la verdad es que Herceston últimamente está totalmente desequilibrado Y si no estás a la última con mazos, se te va todo a la mierda, al carajo Así que tenemos ahora Hex, que está en beta y ya lo podéis disfrutar Podéis hacer estas misiones de un solo jugador Yo tengo un mazo de humanos, lo repito en todos los videos, podéis elegir vuestro mazo Y este mazo puede ser de humanos, de orcos, de enanos o de unos hombres conejo que hay por ahí Y bueno, pues yo me he pillado humanos, me he pillado humanos porque molan un pegote Y fijaos, mirad cómo mola Esta tía con el martillo que parece una sacerdotisa de Sigmar, ¿no? Entonces es eso, huele muchísimo, muchísimo a Magic the Gathering Pero es totalmente gratuito Así que venga, vamos a iniciar este combate contra el guardián eterno para ver qué tal es Me encanta este puto juego porque cada personaje es completamente diferente Y trae una serie de habilidades, bueno, una habilidad pasiva diferente Y una serie de cartas diferentes también Luego también lo que es la mesa en la que se combate es puro amor Ahí está, ahí llegamos Y voy a... a jugar primero Ahí está En lugar de robar primero, no sé, me parece más útil A ver qué... bueno, bueno, bien, bien, bien Y tenemos alguna cartita nueva que no había visto hasta ahora Eh... mantener mano, ahí está Marinero de la guardia Antikraken Toma ya, ahí el nombrecillo, ¿no? Antikraken Si lo hubieran tenido a este hombre en... Iba a decir en... en Piratas del Caribe Pero es que realmente fijaos la cara Me recuerda un poco a eso mismo, ¿no? A Orlando Bloom Vamos a ver, inspiración Cuando otra tropa con un costo igual o mayor que el costo de esta tropa Entra en juego bajo tu control Esta tropa recibe firme Firme es que la tropa no se cansa al defender o al atacar Sabéis que todas las cartas aquí pueden bloquear a tu personaje de ataques O pueden atacar al contrario Entonces lo que ocurre es que esta carta provocaría que Después de haber bloqueado un ataque, por ejemplo Pudieran atacar también en el turno de ataque En la fase de asalto Entonces vamos a empezar Utilizando estos fragmentos de diamante Ahí está Y vamos a sacar una escriba de adamant Estoy viendo que tengo dos escribas de adamant Y eso puede venir bastante bien Recordemos de que consta esta carta, ¿no? De que qué es Cuando esta u otra tropa entra en juego bajo Tu control gana un punto de vida Entonces, coño, está glorioso, ¿no? Vamos a aguantar así Creo que tengo una buena mano Solo faltaría que llegaran los cristales Estos fragmentos, ¿no? Que es el único problema que veo Porque mientras en alguna partida Me ha sucedido que me han tocado muchos fragmentos Y pocas tropas Aquí veo que me han tocado muchas tropas Y pocos fragmentos Entonces, si van llegando Si van llegando los fragmentos Todo bien, todo correcto Pero si no, vamos a tener un grandísimo problema De momento no sé cómo funciona el guardián eterno Pero creo que puedo leer por lo menos su básica, ¿no? Al inicio de tu turno Gana 1-1 Gana un nivel al azar En el que tengas menos nivel de fragmento No sé cómo va a funcionar esto exactamente Pero bueno, la mía sigue funcionando igual Pude poner una carta de élite de Adamant En mi mano Y puedo utilizarla Que son criaturas 3-3 Y bueno, pues nada A ver qué cartas me saca, ¿no? A lo mejor no tiene fragmentos todavía O me estoy liando la cabeza Luego también metete un buen like al vídeo Aquí, Hex, si queréis más Tengo muchas ganas de seguir subiendo vídeos Porque, no sé Me parece bastante persistente esta idea, ¿no? De estas misiones de un solo jugador Y me divierten bastante Yo realmente pensaba que iban a ser una castaña Pero todo lo contrario Me están molando Así que, así Declaramos atacantes Pues puedo declarar atacante a esta carta A la otra no Porque debe ser que la acabo de meter en lo que es el juego Y como no hay ningún defensor Pues nada Adelante Vamos a hacer un punto de daño Lo importante es que estoy viendo Que este guardián eterno Tiene 20 puntos de salud No tiene 15 Como los anteriores Digamos, los anteriores enemigos A los que me he enfrentado Que tenían menos Aunque yo no sé si tengo también más Porque tengo ahora como 23 No sé, ya lo veremos Ya lo veremos A ver qué tal lo jugamos Y a ver si podemos vencer a este contrario No sé si también la salud podría venir Dado por el personaje Que unos tuvieran una y otros tuvieran otra Podría ser posible O que simplemente sea Pues lo que es más sensato Lo que creo que es Que es que esto va por niveles de dificultad O sea, según vas venciendo enemigos Los enemigos van adquiriendo Pues no sé si poderes diferentes Y luego también Más puntos de salud Con lo cual serían más difíciles de derrotar En teoría Vale Pues fijaos que aquí tengo una unidad Que está dada de lado Eso es porque está cansada Está agotada Por el hecho de que ha atacado Entonces en este turno No podría bloquear Eso es lo bueno de Firme Que es lo que nos daría Este marinero de la guardia Bueno, de la guardia del Kraken De la guardia anticraken Y tengo ganas Venga, vamos Más fragmentos Quiero ir más fragmentos Si no tengo más fragmentos Por lo menos uno o dos más Me va a ir como el maldito GT Porque yo no necesito sacar El aeronauta de la guardia del Fénix Pero los otros, hombre Los exploradores de la guardia del Fénix El marinero de la guardia anticraken Y el conflicto interno Que es un hechizo Pues la verdad es que Molarían bastante O sea Me urge Me urge tenerlos en batalla Quizás no demasiado Porque en realidad Yo ya tengo Cartas en juego Pero el contrario Está ganando fragmentos Mientras que Yo no lo estoy haciendo Con lo cual Ahora que tengo cartas en juego Es cierto Puedo atacarle Él no se puede defender Pero de momento No es positivo para mí El hecho de no tener fragmentos Recordad No estamos viendo Que el contrario Esté sacando cartas De ningún tipo Eso puede indicar Dos cosas O que no tiene tropas O que Tiene tropas De muy alto rango O sea Que son caras Pero buenas Entonces Si sigue ganando Progresivamente Cristales Llegará un momento En el que empiece a sacar cartas De golpe y borrazo A partirme la boca O sea Quizás esté ahora mismo Exactamente igual que yo Pero bueno Por eso mismo Quiero tener fragmentos Cuanto antes Cuanto antes domine el campo de batalla Este tablero Mejor para mí En realidad Yo ya lo domino Pero es que lo domino Con cartas de 1-1 Y bueno pues Como podéis comprender No es precisamente Una unidad de la hostia De hecho Son unidades que Tienen dos contraindicaciones La primera es que es una unidad débil Con lo cual En cuanto la metes en combate Si te la bloquean Va a morir Y luego por otro lado Joder Si esta supuestamente Otorga puntos de vida Pues es una carta útil Que no conviene Meterla en combate De forma innecesaria Y tan directa Y bueno aquí ya estamos Con un Besánico Enceguecido Ranura menor Golpe veloz Bueno Una criatura 3-1 Encima este hace daño Bueno lo bueno es que Podríamos Gestionar el combate De tal forma Que bloqueamos Emusú de ataque Con solo uno de estos Escribas de Atamanz Que como tiene un punto de ataque Y el otro contrario Tiene un punto de defensa Le mataríamos fácil Pero bueno A ver A ver como sale todo esto Es lo que decía Ya empezaban aquí A sacar cartas De su puta madre Y wow 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 Esto que es Héroe de Atamanz Cuando esta carta Entra en juego Muestra las 10 primeras cartas De tu baraja Por cada humano Mostrado De este modo Esta carta Recibe Más 2 Más 2 Más 2 Bueno 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 Esto puede ser interesante A ver como juega De momento lo que vamos a hacer Es atacar con una unidad Para porque Si no se nos va a agotar Y no podremos defendernos De este otro enemigo Y es que quiero bloquear El siguiente ataque Con este Escriba de Atamanz O sea yo entre los dos Hago dos puntos de daño Y el solo Si le dejo atacar Puede hacer un total De 3 de daño Con lo cual Hay que bloquearlo Cuanto antes Me conviene Me conviene Y con creces Ahí está Bien Evidentemente El no se va a defender No va a bloquear ese ataque Porque no le conviene Perdería una carta De 3 de daño A cambio de cargarse Una de solo Un punto de daño Entonces el contrario Lo está haciendo bien Esta ya Me va a joder Me va a joder Pero bueno Vamos a ver si podemos bloquearla Y aunque sea con mucho tiempo Podríamos hacerle Llegar a hacerle bastante daño Tiene 16 puntos de vida Yo 23 Así que en teoría Tengo las cosas un poco más fáciles Pero hasta que no tenga Más fragmentos No voy a poder asegurar Realmente la partida O si no Me va a durar un montón Lo curioso es que El contrario Tiene un fragmento De cada cosa Y me toca De los cojones Pues nada Oye Vale Muy bien Pues Tiene Vuelo En serio O puede adquirir vuelo Con un coste adicional O que demonios es esto Si No Tiene vuelo Tiene vuelo De base Y las tropas Que vuelan Solo pueden ser Bloqueadas por otras tropas Que también vuelan Granura menor Cuando esta carta Hace daño A un campeón adversario Recibe Más uno Uno Joder Tengo que parar Eso ya O sea necesito ya Al explorador De la guardia del fénix Entonces Nada Continuemos a la fase de ataque Pasamos prioridad Ahí estamos De momento Tenemos la ventaja Y bueno Menos mal Fragmento de zafiro Si señor La madre que me puto parió Voy a sacar Cuanto antes Los exploradores De la guardia del fénix Para que me defiendan De este arquero De nelebrin Lo necesitaba Pero rápidamente Y ya por fin Lo tengo Genial Genial Luego cuanto antes Tendré que sacar Marineros De la guardia Anticraken Lo bueno es que Claro Estos cristales Pues se me conservan Y simplemente La cuestión es que Puedo utilizarlos Una vez por turno Entonces En cada turno Tendré que sacar Una de estas cartas Hasta que tenga Un montón Un montón de cartas Que me ayuden a bloquear O atacar O a lo que sea En teoría ya Con toda la cantidad De cartas que tengo De dos puntos Pues Me vendría La verdad Bastante bien Bastante Bastante bien El El asunto De la baraja Que tengo ya ahora mismo Simplemente Es cuestión de tiempo El que vaya sacando Todas estas cartas Ya Así que Venga Daño en combate Vamos a atacar A ese guardián eterno No quiere defenderse Porque no le conviene Tiene él Cartas más Eh Iba a decir Valientes O valerosas No Que valen más Coño Entonces Vamos a ello Pasemos Pasemos Esto Esto ya Esto ya lo veo Mucho mejor Con un zafiro Lo veo Mucho mejor Pero el contrario Tiene un total De cinco fragmentos Me puede aquí sacar Lo que le Hasta la polla Se puede sacar Granura menor Esta carta recibe Más dos Menos dos Este turno Solo las tropas Artefacto Y que compartan Un fragmento Con esta tropa Pueden bloquearla Bueno 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 Pues la cosa Se vuelve un poco Extraña Entonces Ahora lo que necesitaría Es Meter Conflicto Interno Para bloquear Esta carta Que tiene pinta De ser bastante Tocha Así que nada Continuemos Hacia la fase De ataque Si él me ataca Voy a bloquear Sus cartas A lo mejor Por eso No está atacando Quizás Pasemos Prioridad Vamos a verlo Vamos a verlo Tengo ganas Oh Que buena Otro fragmento De zafiro Me viene Pero Jodidamente Genial Voy a meter Un marinero De la guardia Anticraken Ahí está Lo ponemos En el centro Y bueno Al principio Cuando empezáis A jugar Hex Veis que a lo mejor Es un pelín complejo Porque tiene como Mini turnos Dentro del turno De cada jugador Que son el de ataque El de no sé qué Y tal Pero luego ya Lo juegas mucho más rápido O sea Siendo un juego De ordenador O sea Un videojuego Pues la verdad Es que se juega Bastante fácil Y ágil Cuando ya has jugado Unas cuatro partidas Lo ves todo genial Entonces Yo ahora mismo Lo estoy gozando Venga Vamos a ello Y declaramos atacantes Pues vamos a declarar atacantes Vamos a ver Un escriba de Adamant Y luego ya Uno de estos exploradores De la guardia del fénix Si él quiere defenderse Que se defienda Wow 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 Se va a defender ahora Madre mía Con Con este Mamotreto Aquí Me va a ir matando De uno en uno A todos Pero bueno Lo bueno De tener muchas tropas En juego Es que puedo atacar Con todas Entonces Me puede bloquear Con esta carta Una por turno Pero nada más Así que Bien Vale Además de todas formas No podría haber matado A este explorador De la guardia del fénix Por dos razones Primero porque tiene Un punto de ataque Y yo tengo Tres de defensa Y porque también Es una criatura Una tropa voladora Entonces No puede bloquearla Nada más que otra Tropa también voladora Y joder Que coño hago Ganando salud de campeón ¿En serio? O sea No sé He ganado salud de campeón La madre que me parió Y bueno Aquí veis mi facción Llamada mayoría Me encanta haber puesto Ese nombre a la facción De verdad Me siento terriblemente orgulloso Y como demonios He ganado salud O sea ¿Cómo? ¿Cómo? Madre mía Vale, vale, vale Y Ups Habíamos tenido un problemilla Que se había como cortado La partida La IA no pensaba Así que he salido Y he vuelto a entrar Pero es lo bueno Ya os digo Me sucedió lo mismo En el anterior vídeo grabado Y es que se reconecta La partida Con lo cual Sigues jugando Desde el mismo punto De antes Está súper bien pensado A ver qué coño es esto Tiene pinta de estar cheto Velocidad Vale, o sea Que nada más llegar Ataca, ¿no? Vale, ranura menor Ranura menor Cuando esta carta Entra en juego Haces objetivo A una tropa Si está preparada La gota En caso contrario La preparas ¿Qué coño? Vale, hostia Resolver Vale, resuelve lo que quieras Defensor del protectorado Wow, tú esto Un 2-1 Vale, ranura mayor Cuando esta carta muere La pones en tu baraja Cuando esta carta Entra en juego La tropa Objetivo Que controlas Recibe Vale, muy bien Pues Nada Sí, 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 sí Resuelve Resuelve Continuamos Fase de ataque Está sacando un montón De cartas Es lo que iba diciendo O sea, esto va a ser Una putada Y no merece la pena Que Que no sé Podría defenderme Ahora mismo Pero voy a omitir Voy a omitir No merece la pena Perder a este Escriba de Adamanz Ahora mismo Así que venga Daño en combate Me va a meter bien De hostias Toma De repente Me ha quitado 7 puntos 7 puntos Espero sacar Nuevos diamantes A ver si puedo Bloquear Con conflicto interno Y hacer chorradas De esas Porque si no Me va a terminar Reventando Con conflicto interno Las cartas enemigas No pueden atacar Ni tampoco Pueden Tampoco pueden Defender Entonces Si no pueden hacer nada Pues Vamos a utilizarlo Es que me parece Increíblemente importante Si no Esta carta Me va a acabar Jodiendo demasiado Espérate Esta o esa Es que Esta me hace más daño Vamos a bloquear esta Pero es que Voy a tardar un montón En matarla Pero Esta me puede matar Un montón de cartas O sea Defensivamente es muy buena Y esta me puede hacer Mucho daño Nada Voy a cargarme esta Y luego defenderé esta Con otra más Vale Ahí está Bloqueada No me interesa Que esa carta Siga en juego Y lo malo es que Por este turno No podré sacar más cartas Con lo cual La siguiente vez Me harán bastante daño Continuamos Ahora me toca Decidir si quiere atacar Lo que pasa es que Pude defenderse Con muchas cartas Por ejemplo Esta podría matarme A esta otra No sé Voy a atacar con esta Porque de esa forma Al no poder defenderse Con la carta Con mayor defensa Tendrá que sacrificar Una carta sí o sí Así que Sí Voy a atacar con esto Y si quiere defenderse Que Se juegue El asunto Con otra carta Ahí está Por ejemplo Esa de ahí Así me la quita de encima Y mueren las dos Hay que limpiar un poco La mesa Porque vale que le tengo Contra las cuerdas Pero él también Me puede hacer muchísimo daño Continuamos a la fase final Pasamos prioridad Allí va Turno del guardián eterno Sí, sí Hazme todo lo que tú quieras Buf Esto Esto va a ser Problemático Esto Esto que es Otra criatura De 3-2 Es que Madre mía Bueno pues nada En teoría Podría llegar a defenderme Con algo de esto Pero Estas dos criaturas Matan a cualquiera De las mías Y Solo bloquearía El ataque momentáneamente Entonces No me merece la pena De momento Lo que puedo hacer Es esperar Y que me hagan daño Ahí está Me hacen daño Luego ya más adelante Intentaré bloquear Hechicero de cráneo macabro Parece un nigromante Puedes jugar esta carta Siempre que pudieras Jugar una acción rápida Una criatura 1-2 Vale Excelente Y me saca Otra de estas Joder Me cago en su puta madre Está todo cheto Siempre le vuelve a la mano Entonces siempre Puedes sacar tropas El muy cabrón Necesito una Una criatura fuerte A ver Pasamos prioridad Algo que me ayude A ganar A matar Hostia Esta carta se hace fuerte Pero por turnos A ver Esto que es Paladín virtuoso Cuando ganas vida Esta carta recibe Más 1-1 Y como gano yo vida Si se puede saber O sea Antes creo que he ganado vida Con esta Con esta Campeona Pero vamos a ver Que hacemos Ahora tengo que elegir Por huevos Y de momento No puedo utilizar la activa Así que sacaré Al clérigo Del protectorado Es una criatura Que puede luchar Más o menos bien O sea De verdad Cuando esta U otra tropa Entra en juego Bajo tu control Gana un punto de vida No se supone Que acabo de subir Una criatura más ¿Por qué no gana un punto de vida? Ah no Espera Gano Ah 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 Cuando esta Otra tropa Entra en el juego Bajo tu control Gana Pero no Claro O sea No es que la carta Gane un punto de defensa Es que yo gano un punto de vida Anda la leche Joder Por eso estaba ganando Tanta Uah Entonces el escriba De adamance Está rotísimo Madre mía Bueno 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 Entonces puedo curarme Puedo defenderme Simplemente con el hecho De sacar más cartas Joder Tengo ganas Ahora mismo Entonces de seguir Con esta movida Vale 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 Me voy a quedar A lo defensivo Y ya está Y como me ataque esta carta Lo voy a intentar reventar Con mi clérigo Del protectorado Ahí está Continuamos a la fase final Pasamos prioridad Y lo tenemos ¿No? A ver que hace A ver que hace este contrario Porque me la puede liar Esta carta la quiero Fuera de juego Ah no pero espera Es una criatura En vuelo Hostia Vale vale Pues tengo que pararle Cuanto antes Si hace más daño Se contornará más fuerte La carta Está chetísima De verdad Hija de puta Si lo sé No bloqueo a esta Bloqueo a la otra Madre de Dios Vale pues nada Venga fase de ataque Entonces Si me ataca Buf Tengo que bloquearla Directamente con este Ya está Para que me hagan menos daño Porque si no Va a ser imposible Va a ser imposible De reparar Todas esas hostias Ahí está Hostia me ha dejado 5 puntos Pero bueno La madre que te parió Cabrón Me has dejado En la inmundicia Joder Pues A ver A ver Como soluciono yo esto Vale Tengo conflicto interno Y conflicto interno Me permitiría Defenderme ahora mismo Pero si Gasto Estos tres cristales En defenderme De una criatura O sea Si podría bloquear A este arquero Ahora mismo Lo que no podría Es Defenderme tal cual Con unidades Necesito Al marinero Necesito también Al explorador De hecho Estoy en la mierda Creo que estoy en la mierda Ahora mismo O sea No os creáis Que Y ya está Y ya está Puedo bloquearle Ahora mismo Joder Es que si lo hago Para esto Entonces mejor No haberlo hecho Debería haberme cogido El conflicto interno Pero es que me da igual Con estos puntos A ver En parte lo he hecho Para que así se me curara La señora Elizabeth Y no se me fuera la mierda Pero es que me da igual Me ha sacado tanta ventaja Tiene una semejante cantidad De cartas En el tablero Que es que me va a frungir Y ahora puedo atacar Pero es que Si ataco No puedo defender Así que Necesito reservar Mis cartas Para la defensa Pero es que Con que me toque Bueno De este no me puedo defender Vale es cierto Pero del resto de cartas Si ¿No? Así que ya veremos Lo mismo Tengo alguna oportunidad Pero Yo No apostaría Por mi mismo Ahora mismo O sea Es lo que os decía El contrario Tenía mucha carta Y podía llegarla a jugar De una manera Bastante importante ¿No? A ver Veamos Joder Una criatura 4-4 Pero Pero Chaval Pero Venga Ya es que tiene una de cristales Claro A él le tocan cristales Y a mí no Ese es el problema Fijaos que tiene hasta un segundo Nivel de cartas Es la primera vez que lo veo Vale Pues ahora ¿Qué puedo llegar a bloquear? Con la criatura en vuelo Puedo bloquear a este mamón Con este Vale Voy a bloquear Este de aquí Me va a doler Perder al escriba de adamantz Pero necesito hacerlo para Ganar un poco de tiempo A ver Espera un momento O no Joder Es que estoy en una decisión De la hostia Aquí este tío Que muera de una puta vez ya Y con todo esto Me harían dos puntos de daño Vale Puedo resistir ¿Puedo resistir todavía? Creo 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 Daño en combate Ahí va el tema Aguanto por un rato A esta criatura Y madre mía Ahora tengo que defenderme De esta furia Del dios de la montaña A ver En teoría Ahora puedo coger A este cabrón Y neutralizarlo Con conflicto interno O sea Ha estado bien Eso de guardarme la carta En realidad Pero estoy en las últimas De verdad No, no, no Esto está muy mal Esto está muy mal A ver ¿Qué es esto? Joder Profeta de Vale Sí, muy bien Mucho profeta Y mucho tu puta madre Tengo todo cartas De tropa Y no tengo ni una sola De fragmento Esto ya es Como te salgan las cartas No hay más No hay más Pero Nada Pues Omitir ¿No? Ahí está Ahora sí Vamos a utilizar esta Carta de conflicto interno Para Bloquear a esta otra Que me va a romper la cara Ahí está Ya está Ya no puedo hacer nada Y No Creo que lo he vuelto a cagar Porque debería haber cogido Debería haber bloqueado La otra carta Que tiene vuelo Para defenderme Porque si no No lo voy a poder bloquear Ahora mismo Da igual Si es que da igual Si tiene tantas cartas Que es que ya Me va a romper la face No, no Pasamos prioridad Mátame ya Mátame ya No quiero vivir No eres tú que me matas Soy yo que me suicido ¿Vale? Voy a continuar con esto Y lo sabéis O sea Me da igual Me la pela Va a haber otra batalla Va a haber otra batalla Y tiene que haberla Que sí Que joder Y me saca aquí Pero Pero tres Venga ya chaval Fijaos cuantas cartas Fijaos que spam de cartas Me ha sacado aquí Impresionante Pero jodidamente Impresionante Vas No, no, no Estás tú Anda, mátame ya Anda, mátame ya Menuda Menuda broma Como me han tocado las cartas O sea Hacia el final Había quizás Si no dos jugadas Una jugada Que la podría haber hecho Un poco mejor Para ver Pero es que me daba igual Es que ya estos momentos Me daba igual Entonces es también Como te tocan las cartas Entonces hay partidas Que están muy ajustadas Y donde El cómo lo juegas Realmente es clave Pero otras veces Que dices Hostia puta ¿Qué he hecho con mi vida? ¿No? O sea Te tocan las cartas De una manera que no es Entonces Nada Al final el resultado Ha sido un poco desafortunado Pero ya lo lucharemos Más La próxima vez Pretendo volver a esa batalla O a otra diferente Dentro de la arena congelada Y bueno Esto ha sido Hex Shards of Fate Voy a cerrar el vídeo Con El asunto de la campaña Que es que me encanta Esto de ver el planetita Desde arriba Mola un pegote Yo no sé Es una tontería Es una tontería Pero me ha gustado Entonces tengo muchas ganas De que salga este juego De la beta Para que Haya más cosas disponibles No solo Estas peleas Estas misiones Dentro de la arena congelada Y de verdad Espero que os haya encantado Tanto el vídeo Como el juego Ya sabéis Link en la descripción Si lo queréis disfrutar Es todo cosa vuestra ya Así que nada Metedle un buen like al vídeo Y ya nos vemos En la próxima ¡Ah!